Hola amigos, bienvenidos a Institute. A continuación vamos a realizar un ejercicio de química de selectividad que dice así. Se añade 1,08 gramos de ácido dióxido clórico a 427 mililitros de una disolución de clorito de sodio, 0,015 molar. Admitiendo que el volumen de la disolución no varía, calcula las concentraciones finales de todas las especies presentes sabiendo que la constante de ionización del ácido es de 1,1 por 10 elevado a menos 2. Esto se trata de un problema del efecto del ión común en equilibrio ácido-base. En este caso el ión común es el ión clorito, ClO2-. La forma de resolverlo es la siguiente. Ponemos primero el equilibrio, la disolución en agua. Está desplazado para acá. Tenemos 1,08 gramos. Y el otro sabemos que es clorito de sodio. Más sol. 427 mililitros, ¿no? 0,015 molar. Estos son los datos que nos da el ejercicio. Ahora lo que vamos a descalcular es la cantidad de sustancia de cada uno. Bien, la cantidad de sustancia de cada uno. Tenemos el número de moles del ácido. Es igual a los gramos partido de la masa molar. La masa es 1,08 partido de la masa molar que es 68,45 gramos por mol a la menos 1. Esto es igual a 0,058 mol. Bien, pues hacemos lo mismo con el clorito sódico. Pero de esta forma la tenemos que calcular multiplicando la molaridad por el volumen. La molaridad nos da la dan que es 0,015 molar por el volumen en litros que es 427 por 10 elevado a menos 3 litros. Y esto nos da un número de moles, que voy a poner aquí arriba, de 6,405 por 10 elevado a menos 3 moles. 6,405. Vamos a ponerlo aquí mejor, más claro. Bien, ahora lo que tenemos que calcular, como sabemos que el clorito sódico es una sal, vamos a pasar de página. Bueno, sabemos que el número de moles del ácido es igual al número de moles, que son 2, perdón, por lo que en el equilibrio, tal vez el efecto ión común será el siguiente. El número de moles en el equilibrio. Salga igual a 0,058, creo que hemos calculado, menos x. Y de esta niña, 6,405 por 10 elevado a menos 3, más x. Y del íon y hidrónio, x. Bien, una vez que sabemos esto, tenemos que despejar con la constante que nos da. Dicen que la constante es igual, nosotros sabemos que es igual al producto de la concentración de los productos, o sea, a la multiplicación de la concentración de los productos. Si esto lo despejamos, sabemos que el número de moles de esta niña, por el número de moles de hidrónio, dividido entre el volumen al cuadrado total, y esto, dividido entre el número de moles del ácido, entre el volumen total, si aquí despejamos, sabemos que la constante de notar el ejercicio, que es 1,1 por 10 elevado a menos 2, el número de moles lo tenemos aquí arriba, esto sería 0,064 más x, multiplicado, que es 0,427 al cuadrado, y esto dividido entre los del ácido, que es el número de moles del ácido, 0,058 menos x, entre 0,427. Este cuadrado, con esto se nos puede ir para facilitar el resolverlo. Y esto se nos quedaría de la siguiente manera. 0,064x, más x, perdón. Esto entre paréntesis. Por x, por x, dividido entre, si reservamos esto de aquí abajo, nos queda 0,0. Hemos pasado, pasamos entre 0,427, puede pasar aquí multiplicando, 0,427 por 0,0158, menos x. Vale. Como en este caso, el valor de la constancia de acidez del ácido es relativamente alto, en este caso es mejor resolver la ecuación. Vamos a pasar a la página. Y si resolvemos esto de la página anterior, nos quedaría como que 0 es igual a x al cuadrado, menos 7,42 por 10 elevado a menos 5. Si despejamos con la ecuación de segundo grado, de que x es igual a menos b, más menos raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4 por a por c, todo eso partido de 2 por a, calculamos que x es igual a 4,698 por 10 elevado a menos 3. Por lo que las concentraciones de las especies implicadas son las siguientes. Vamos a empezar por la de Biones y Hidroni, que es igual al número de moles partido del volumen total. Esto es igual a x mol, dividido entre 0,427. Pues esto es que hemos calculado la x, que es 4,698 por 10 elevado a menos 3 mol, partido de 0,427 litros, nos da una concentración de 0,011 mol. Bien, nos sabemos también, la KW es igual a la concentración de iones hidronia por la de iones hidroxilo. Y esto, sabemos que la KW es igual a 10 elevado a menos 14, de aquí podemos despejar la concentración de iones hidroxilo constante SUW, que es 10 elevado a menos 14, entre la concentración de iones hidronia. Esto nota que 10 elevado a menos 14, dividido entre 0,011 mol, que hemos calculado en la parte anterior, aquí, nos da 9,09 por 10 elevado a menos 13 mol. Bien, nos queda también calcular la de esta nido. Y este será igual a número de moles entre el volumen total. Si aquí despejamos, recordamos que de aquí el número de moles era igual a 0,064, 0,0064 más X mol, entre el volumen total, que era 0,427 litros. Pues si despejamos, se nos queda que 0,0064 más 4,698 por 10 elevado a menos 3, que es el volumen de X mol. Entre los litros, que son 0,427, nos da un total de 0,026 de concentración molar. Y por último, nos queda el del ácido. Que se hace igual que el apartado anterior. Para el anión, número de moles entre el volumen total. Sabemos que en este caso, el número de moles era 0,016 menos X, entre el volumen total, que es 0,427. Es el mismo. Si resolvemos, 0,016 menos 4,698 por 10 elevado a menos 3 mol, dividido entre el volumen, que le voy a poner aquí, 0,427 litros. Esto es un buen total de 0,026 molar. Bueno amigos, y esto ha sido el ejercicio. Si os ha gustado, un saludo.